Al parecer, dos sujetos identificados con los apellidos de Picado Prado de 20 años y Umaña Corrales de 24 años de edad, asaltaron con arma de juego una macrobiótica en este barrio en Pérez Celedón el lunes por la noche. Una vez cometido el asalto, los hombres huyeron del lugar con unos 200 mil colones en efectivo, mercadería y un teléfono celular. Los oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y empezaron un operativo para dar con los sujetos. Una llamada alertó que los sospechosos se habían escondido en una vivienda, por lo que acuden al lugar y efectivamente lograron dar con los dos sujetos, los detuvieron y los pasaron con un informe al Ministerio Público. La mañana de este martes, un juez ordenó un allanamiento en la casa de uno de los sujetos para tratar de dar con evidencia que los vincule con ese asalto. Según fuentes oficiales, estos dos sujetos pueden estar involucrados en otros asaltos en el cantón de Pérez Celedón. Son unos individuos que han venido asaltando reiteradamente y anoche asaltaron un negocio por acá, vamos a obviar el dato del negocio por razones de seguridad y huyeron la policía la persecución, ellos se ingresan a un predio y también hay indicios que a esta casa que teníamos al fondo. Entonces, desde anoche se monta un dispositivo de custodia de la escena y el día de hoy la autoridad judicial, contando ya con un trabajo previo, está realizando el allanamiento correspondiente y para eso se les imputa el delito de roba grabado, sería en este caso.